Se vale soñar. Soy pequeña y un poco traviesa. Me gusta soñar que soy grande y me escuchan al hablar. Por eso hoy se vale soñar. Que mis ideas se hagan realidad. Que mi Costa Rica no llore más. Esta es la primera estrofa a la poesía que escribieron 11 niñas con edades entre los 8 y 11 años que conforman el Club de Literatura Las Mieles del Saber del Centro de Atención Infantil La Colmena Feliz ubicado en Pérez Celdón. Esta poesía forma parte del álbum Voz de la Niñez en el Bicentenario impulsado por Red Cudi, Pani y UNICEF Costa Rica. El álbum fotográfico es una acción de comunicación que forma parte de la estrategia para escuchar la voz de las personas menores de edad en el país para la construcción de la Costa Rica del Bicentenario y el planteamiento de la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2021-2030. Mediante un anuncio en redes sociales, los centros infantiles fueron convocados para que invitaran a participar a niñas y niños que reciben el servicio de cuido. El álbum con 250 fotografías de los aportes de la niñez fue entregado al presidente de la República, Carlos Alvarado, en el Día de la Niñez e incorporado a los procesos de consulta de la nueva Política de Niñez y Adolescencia impulsados en la Unidad de Análisis de Políticas Públicas del Pani y el Consejo de la Niñez y la Adolescencia con el apoyo de UNICEF.